¿Te gustaría llegar lo antes posible a Liga de Campeones? Bueno, pues en este vídeo os vamos a enseñar una ruta perfecta para dúos, solos y tríos para llegar lo antes posible a Liga de Campeones y subir muchísimos puntos en arena. Lo primero de todo, deberemos caer en la ciudad de Spiderman, caer exactamente ahí para coger esos guantes de Spiderman. Luego abrimos este cofre que puede salir, esos plasis que vienen súper bien, junto con el cofre si nos ha dado unos minis o un big. Arriba normalmente también puede haber un cofre o arma. Subimos y aquí seguimos luteando tranquilamente. En el vídeo estaréis viendo los típicos cofres y en qué orden debéis cogerlos, pero vamos, que esto os ha gustado cada uno y ya vais experimentando en cada partida como preferís hacerlo. Este spot tiene un pequeño problema y es que en justo ese edificio suele caer mucha gente y te puede disparar a través de las ventanas, así que tened muchísimo cuidado porque en ese edificio siempre va a caer por lo menos un dúo, dos solos o un trío por lo menos. Entonces tened muchísimo cuidado. Luego cuando ya hayáis pillado el Spiderman podéis ir a la casa central y ya pues pegaros ahí o hacer lo que sea. Personalmente esta ruta me ha servido muchísimo para subir rápido. A 7500 puntos subí de 5000 a 7500 puntos en un día, en unas puntas partidas, jugando entre ellos en esta ruta. Me parece increíble y se sube rapidísimo. De verdad que os la recomiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!